Vamos a tratar ahora la cuestión de la metafísica y el feminismo, fundamentalmente en la obra de la pensadora francesa Lise Irigaray. Pero antes hay que situar un poco el discurso de esta filósofa, porque hay dos enfoques sobre la cuestión del feminismo y la metafísica en la última década de nuestra tradición, de nuestro pensamiento. El primer enfoque es un enfoque que podríamos llamar todavía moderno o, respecto al otro, un enfoque tradicional. Y el segundo enfoque es el que podríamos denominar ya enfoque queer, enfoque raro, enfoque desnormativizado. El primer enfoque, que es el que vamos a tratar aquí, tiene que ver con, de algún modo, las dos principales raíces del pensamiento occidental. Las dos principales raíces del pensamiento occidental son la filosofía griega y el pensamiento o la religión o la ética judeo-cristiana. De algún modo, la cuestión de la metafísica en general y de la metafísica feminista en particular, tiene que abordar primero esta cuestión desde las autoras que la tratan. La raíz filosófica estaría representada aquí por Nis Irigaray en este momento y la raíz religiosa estaría doblemente representada. Desde un punto de vista de antropología de la religión, estaría representada por María Jimbutas, la antropóloga, que sostiene que, antes de todo el sistema antropológico indoeuropeo, en Occidente, en Europa, existía una religión basada en la diosa madre. Y que, por lo tanto, tenemos que deconstruir, tenemos que retroceder sobre el horizonte patriarcal, sobre el horizonte masculino, sobre el horizonte guerrero, de las formas de pensamiento ancladas en lo indoeuropeo, entre ellas la filosofía griega, hasta esta religión o este elemento antropológico religioso que tiene carácter femenino y que entrañaría una apertura del mundo, una ontología, diríamos nosotros, diferente. Una ontología que no estaría basada en relaciones verticales, sino en relaciones no violentas, en relaciones horizontales. Junto con este elemento de la tradición religiosa, hay que poner otro elemento de esta misma tradición, pero ya específica de la religión judía o del judeocristianismo. Es la revisión que se está haciendo por parte de numerosas teólogas, es decir, una reflexión interna a la religión cristiana del estatuto masculino de la idea de Dios. Por lo tanto, en esta relectura desde el punto de vista de la raíz religiosa, antropológico religiosa de nuestra tradición, tenemos dos posibilidades que de momento simplemente quedan señaladas. La posibilidad de retroceder antropológicamente hacia una religiosidad de corte femenino anterior y por lo tanto probablemente más amplia que la religiosidad de corte masculino y a la vez también dentro de la tradición ya específicamente judio-cristiana, la inversión de la imagen del Dios masculino en una ampliación hacia elementos femeninos. Como digo, entonces, tenemos un doble abordaje de la cuestión metafísica, este abordaje religioso-antropológico que está latente y el abordaje propiamente filosófico, técnicamente filosófico, que es el que emprende Liszt y llegará ahí, que de alguna manera habría que componer posteriormente con estos otros subabordajes. Estas metafísicas o estas pre-metafísicas tienen a su vez una unidad que tiene que ser contrapuesta, tiene que ser compuesta con la metafísica contemporánea que se desarrolla fuera de este horizonte y que estaría encarnada por figuras, por ejemplo, como Judith Butler o como Virginie de Pant, de Spentes, como decimos nosotros. Para hacer más ceñida la exposición de lo que podría ser una metafísica feminista intermedia, por decirlo así, es decir, no una metafísica feminista tradicional, plenamente anclada en las raíces del pensamiento occidental, pero tampoco una metafísica posmoderna, he elegido a la figura de Liszt-Irigaray, como he dicho, porque representa bien este punto de equilibrio, un punto que no es una ultimidad, pero que de alguna manera nos prepara para entender bien en qué va a consistir la ultimidad ya posmetafísica, ya posindustrial, ya de alguna manera posmoderna de otras pensadores. Liszt-Irigaray se remonta al origen de la filosofía occidental, al origen griego de nuestra filosofía, y estudia o señala que en el paso de lo prefilosófico a lo filosófico, es decir, en el advenimiento mismo de lo que nosotros llamamos técnicamente filosofía, que tuvo lugar en el pensamiento presocrático, se produce a la vez una suscitación de lo que va a venir por parte de un elemento femenino y un abandono, un olvido de esto femenino y a la vez una sumisión, subyugación de esto femenino por lo masculino. Hay aquí entonces un movimiento triple de plenitud, de silenciamiento y de represión, de inversión, que es lo que ella trata de poner de relieve dentro de un programa entonces que ella va a proponer para, de alguna manera, recuperar este carácter femenino olvidado que está en el origen del pensamiento y del lenguaje y también de la política occidentales. De algún modo, las tres ideas clásicas de la ontología, que son ideas ya masculinistas, la idea del dios o de la idea de idea, la idea del mundo y la idea del alma o yo o cuerpo, tienen que ser releídas, todavía mantenidas de alguna manera en el pensamiento de Lysirigaray, pero tienen que ser ya releídas desde la inversión, de la inversión que se entiende no sólo como un proceso de emancipación, sino también como un proceso de sanación, como un proceso de pacificación. Por lo tanto, la primera tesis que sostiene Lysirigaray es que en la filosofía griega se produce un olvido del sujeto que transmite el conocimiento. Analiza el poema de Parménides, entre otros textos canónicos de nuestra tradición, y nos muestra que en este texto de Parménides, igual que en la teoría del amor sobre Sócrates, es una mujer, una diosa, la que enseña al filósofo el camino de la verdad. La verdad se transmitía como una palabra dada por una autoridad que la garantizaba en cuanto verdad. Y esta palabra, garantizada en cuanto verdad, era una palabra originalmente pronunciada por una mujer. Pero esta palabra, esta proveniencia femenina, se olvida, se niega y se reprime. De alguna manera, con esto se instaura el logos del pensamiento occidental, que es un logos neutral, que es un logo masculinista, que es un logos que excluye a la mujer del ámbito del pensamiento, del ámbito de la razón. Y es fundamentalmente un logos que pierde fecundidad. Es un logos que se concibe como una conexión, a partir de una dialéctica de contrarios, hacia adentro, como una totalización que absorbe toda posible novedad, toda posible exteriorización, toda posible alimentación. De tal manera que entonces, este logos cerrado sobre sí mismo, este logos autorreferencial y neutro, demoniza y no sólo olvida el aspecto originario de ese logos entregado, que es la exterioridad, el éxtasis, lo femenino. De algún modo, lo que se pierde aquí es el carácter relacional de la realidad. La realidad científica y la categoría de relación, que está en el fundamento mismo, en el origen mismo de la filosofía, una categoría que vincula originalmente con lo femenino, es sustituida por la categoría de entidad, una categoría que se da neutramente, que se da como cierre, que se da como ensimismamiento. Lo real entonces, a partir de aquí, con el mismo movimiento, se concibe como una totalidad compuesta en el enfrentamiento de contrarios, que sin embargo no serían heterogéneos, sino que se referirían a lo mismo y por lo tanto serían en última instancia lo mismo. Serían la anulación, la desconexión de la vitalidad, el surgimiento de la violencia y el cultivo del miedo como el tenor con el que nos relacionamos con lo real. El concepto de poder como elemento dominante de toda la ontología occidental radicaría también aquí, frente al concepto de donación, frente al concepto de entrega. Los opuestos que trazan el camino de la metafísica occidental, ser, no ser, ser, pensar, amor, discordia, cerca y lejos, yo y otro, se dan todos, desde este punto de vista, se dan todos con este tenor, se dan todos orientados al cierre, bajo una idea falsa de heterogeneidad, en la que, como decíamos, la vida de alguna manera es anulada, es succionada. Por ejemplo, en la distinción entre cerca y lejos, se ve, dice Irigaray, que la percepción vital, la experiencia viva, es sustituida por la mera representación, por el mero contar, por el mero nombrar. Toda la tecnología, todo el análisis de la técnica como manejo contable de lo que hay, nacería aquí, en esta misma disposición, que nace de el olvido, por una parte, y de la represión, de la negación de lo femenino, de la caracterización de lo abierto, que es lo femenino, como apeiron, como indefinido, como amenaza. Quizás se tiene nostalgia de ello, pero esa nostalgia no entra en el discurso y no compone tampoco el cuerpo o el alma humana, y no compone tampoco la estructura relacional de la ciudad. Frente a esto, lo que propone Irigaray es recuperar este origen, esta entrega femenina como origen de la palabra, como origen de la razón, bajo las especies de lo que denomina el deseo, opuesto a la necesidad que satura. El deseo es deseo de lo otro, es deseo de lo que nunca termina, es deseo de lo que me alimenta, es deseo de lo que me hace crecer, es constatación de que es la diferencia y no la identidad de la mismidad lo que puede construir cualquier identidad. La identidad que Irigaray, de forma moderna todavía, tematiza como identidad de él y ella, de el uno y la otra, esta identidad que de alguna manera todavía es deudora de la idea de persona moderna frente a las filosofías de la circulación postmodernas, ésta nace en la diferencia. Solo en la diferencia es posible una identidad que consagra al uno como hombre y al otro como mujer y lo sitúa en una relacionalidad que no los totaliza, sino que de alguna manera los amplía. Y es una relación, una relacionalidad que además supera en su carácter expansivo cualquier jerarquía que pudiera estar, por ejemplo, en el origen de la filosofía, incluso, aunque la parte más alta de la jerarquía, la ocupase como fue, según ella, en un principio una mujer. Esta economía psíquica de la relación en el deseo, una relación que tiene un carácter estético de creatividad, es tan potente que escapa de todo tipo de dominio, el poder y el miedo ligados entonces a una ontología masculinista, de un dios varón, de un mundo hecho para ser técnicamente alcanzado, de un cuerpo tematizado como una anatomía contable o como un alma atarifada, esto estalla porque nosotros no podemos dominar esta economía psíquica tan potente. Y sin embargo, esta economía no nos destruye, sino que nos constituye en cuanto seres idénticos, desde aquí, pero en continua transformación. Dice entonces, Luis Igaray, que esta dualidad natural del yo y otro, esta dualidad luego tan discutible desde las ontologías postmodernas, desde las filosofías queer, esta dualidad natural alimentada de este modo y concebida de este modo, supera al dualismo lógico secante hacia el interior que la suplantó. Por lo tanto, si queremos entonces reconstruir la metafísica, reconstruir los momentos de la metafísica, el momento de lo dios o de lo apeiron, el momento de lo cuerpo o del alma, el momento del mundo o de lo mundo, tenemos que hacerlo desde aquí. Y esto es lo que, como decíamos antes, podemos denominar desde el pensamiento de la filósofa belga, el cultivo estético del entre nosotros. Es en esta relacionalidad donde, transformándose las necesidades en deseo, se puede recuperar, y ella en esto también, de algún modo, sigue siendo clásica, la estructura ontológica de idea o apeiron, alma o cuerpo y mundo o lugar del entre nosotros. Como digo, de algún modo, y ya termino, esto tiene que ser compuesto, tiene que ser puesto en entredicho desde lo que podemos denominar las metafísicas queer, de corte vanleriano, de corte despentiano, de pontiano, que, de algún modo, van más allá de la relación como categoría determinante de la ontología que pone luego las entidades en cuanto tal. De algún modo, el pensamiento queer y lo que entraña supone un más allá de la ontología de la sustancia patriarcal que olvida su origen vivo, y un más allá de la ontología relacional que, de algún modo, todavía mantiene como unos lugares para los cuerpos, yo y otro masculino y femenino. La ontología queer es, de algún modo, lo que podríamos llamar una metantología, porque lo que discute es la posibilidad misma, la posición misma de la ontología. De este modo, lo que se dinamita, por decirlo así, es el carácter terminalmente entitativo dentro de la relación de los sucesos del mundo, las ascripciones, aunque sea en lejanía, a lugares determinados que todavía están presentes en la relacionalidad. De algún modo, en las metantologías ya de Judith Butler o de Virginie de Pont, salta toda la estructura eidética, toda la estructura posicional, toda la estructura tética de lo Dios o la idea, aunque sea en la lejanía, aunque sea de corte apeirónico, está ya el cuerpo en cuanto lugar, aunque sea un lugar ya desgenerizado, y está ya también el mundo como conjunto de dones que se intercambian en los cuerpos, sea mediante la técnica, sea mediante el crecimiento estético. De algún modo, nosotros, y por eso he escogido la ontología de Elixirigaray como lugar de partida, nosotros vemos ahora que después de una tradición larguísima, de casi 2.000 años, de casi 2.000, perdón, de casi 2.600, 700 años, de una ontología basada en las entidades fijas donde el género y el sexo, por ejemplo, en el caso de la mujer, se escribían como lo mismo. Después de una serie de años, 50, 60, 100, donde género y sexo se separan a partir de una reflexión sobre el cuerpo que se tiene que recuperar dentro de un proyecto emancipatorio, asistimos ahora a la voladura de estos elementos que está en la base también de la crisis del feminismo actual, del combate entre el feminismo moderno, que es un feminismo de la relación pero también de la entidad de algún modo, y el feminismo postmoderno que es un feminismo de la imaginación, que es un feminismo de la posibilidad y que es visto por parte de la filosofía moderna como un feminismo que de alguna manera no reconoce o no vehicula bien el carácter emancipatorio del feminismo, porque el carácter emancipatorio del feminismo, sea por feminismo de la identidad, sea por feminismo de la diferencia, parecía estar bien marcado en un proyecto de alguna manera anclado en un cuerpo como ultimidad, un cuerpo ya no generificado, pero sí un cuerpo de alguna manera asexuado, que es el cuerpo de la mujer, mientras que el feminismo queer hace estallar la idea misma de cuerpo como lugar de reposo, como lugar de la identidad. Del mismo modo, claro, hace estallar la idea de la identidad y por lo tanto parece que no puede haber una reivindicación política desligada de la idea de identidad, porque no nos permite trazar un programa. De algún modo aquí vemos la complejidad del movimiento contemporáneo y vemos la complejidad de la metafísica, que podríamos decir última, una metafísica que se está empezando a desarrollar y que de algún modo, como decíamos, rompe el ideal de cuerpo, incluso desgenerificado, de la modernidad, cuerpo que ha sido junto con otros cuerpos en otras batallas, como el cuerpo del racismo, el cuerpo del ecologismo, el cuerpo del socialismo, ha sido un cuerpo que ha permitido trazar programas más o menos claros de emancipación. El nuevo cuerpo no se inscribe dentro de un programa de sentido, la nueva metafísica no es una metafísica del sentido y por lo tanto plantea objeciones de fondo a la lucha emancipatoria histórica o al menos así lo ve el feminismo más tradicional, sea de la identidad o sea el feminismo de la diferencia como es el caso de Liz Irigaray. Este es uno de los grandes temas del presente que de alguna manera volveremos a tratar volver a aparecer en algún capítulo más de esta serie.